Sal, pimienta, aceite de oliva virgen extra, un vaso de caldo de pollo, otro vaso de Pedro Jiménez, este es de Aguilar de la Frontera, pero bueno, el vino que tengáis, y un poquito de maicena, para hacerlo sin gluten podéis utilizar también harina de trigo normal si no tenéis maicena. Cortamos el solomillo en medallones, así. Un poco al 10. Ya lo tenemos listo y vamos a ir a la plancha o sartén. Ponemos en la sartén, plancha o cazuela un poquito de aceite de oliva, virgen o virgen extra, y vamos a añadir los filetes de los medallones de solomillo. Un poquito de sal, y de pimienta, pimienta negra. Los vamos a cocinar vuelta y vuelta. Cuando ya esté, lo vamos sacando y reservamos. En la misma cazuela, añadimos un poquito más de aceite de oliva. Le añadimos los ajos pelados y la cebolla pelada y cortada en rabaja. Le voy a añadir un poquito de sal. Y vamos a cocinar a fuego medio-alto. Yo lo tengo en un 6. Le añadimos la cebolla así. Vamos a añadir el vino. El jimene. Ahora hemos subido el fuego. Lo tenemos al máximo. Dejamos cocinar así un par de minutos. Y vamos a añadir el caldo. No todo, ¿eh? Me voy a reservar un poco, así. En este poco caldo que he reservado, añado la harina fina de maíz o maicena y la voy a diluir. Lo agregamos. Mezclamos bien. Y vamos a dejar que se vaya cocinando. Ha espesado enseguida. Ahora lo que voy a hacer es triturar la salsa. Podríais dejarlo tal cual, ¿eh? Pero a mí me gusta esta triturarla. Mirad, ya tenemos la salsa triturada. Que si queréis la podéis dejar tal cual. Y está riquísima. Introducimos la carne con el jugo que teníamos reservado. Ahora dejamos que se termine de cocinar la carne con la salsa. Unos 5 o 8 minutos es suficiente. Y ya lo tendremos listo para servir. Si lo vais a hacer con antelación, pues dejar la carne dentro de la salsa. Y cuando ya vayáis a servir, pues lo calentáis. Y así ya terminaríais el plato. Ya tendríamos listo nuestro solomillo al Pedro Jiménez. Vamos a emplatarlo y os lo enseño. En esta ocasión lo he presentado un poco más festivo. Que viene mi familia a comer. Y lo vamos a tomar con unas patatas que he salteado, cocidas. Y luego salteadas con aceite y hierba. Y unas chalotas glaseadas o confitadas. Pero normalmente lo podemos tomar cualquier día. Acompañado de unas patatas fritas, un buen pan y a disfrutar. Espero que os haya gustado esta receta. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros a este canal. Y si no, ya sabéis que podéis ver muchas más recetas en el blog www.cocinandoentreolivos.com Nos vemos.